...en esta hora de la tarde. Buenas tardes compañeros, nosotros nos encontramos entre cuarto y quinto anillo de la avenida Virgen de Cotoca. Así luce a esta hora de la tarde este tramo que nos conduce hasta el municipio de Cotoca. Hay algunas personas que están acatando la medida del paro, ellos están en vigilia. Están evitando que cualquier camión de transporte pesado pueda ingresar hacia la aduana nacional... ...donde luce de esta manera luego de que la noche pasada las personas que acatan el paro la hubiesen tomado de manera pacífica. Nos indicaron los guardias de seguridad en este lugar de que permanece cerrada ya los 14 días de paro cívico... ...que se están acatando en el departamento y en el país. En este lugar no ingresa ni sale ningún tipo de vehículo. Sin embargo, para evitar cualquier tipo de incidente o algún tipo de altercado que vaya a ocasionar algún hecho... ...es que las personas están apostadas en este lugar para así de esa forma controlar... ...de que los vehículos solamente circulen con pases de circulación... ...y en todo caso aquellos vehículos que no tienen los pases de circulación se den la vuelta... ...o caso contrario queden retenidos en este lugar. Sin embargo, el panorama que se ve aquí en la aduana nacional es de que no hay movimiento... ...hay dos guardias que están en la puerta principal, no entran ni salen vehículos a esta institución del Estado. Eso es lo que nosotros le podemos reflejar a esta hora de la tarde desde la avenida Virgen de Cotoca... ...entre cuarto y quinto anillo.